Estamos en el Teatro Apolo de Barcelona, en el hall, en la entrada, en el fotocall. Muchos de vosotros vais a pasar estos días por aquí para ver Fama, el musical, que nos va a transportar a aquella serie mítica de los años 80, en la que descubrimos una manera diferente de formarse como artista, ¿no?, a la americana. El musical lleva muchísimos años rodando por el mundo, siempre es un éxito y ahora llega una nueva versión aquí a Barcelona. Estamos con Pablo, Pablo Salinas, que es el director musical. Muchísimas gracias. Encantado. Tengo razón, ¿verdad?, en que aquella mítica serie nos descubrió a todos una manera diferente de formarse como artista, ¿no? Pues sí, efectivamente. Yo me acuerdo la primera vez que salió la serie, que nos juntamos el batería de Burning, algunos rockeros, y estábamos todos viendo, la verdad es que con envidia lo maravilloso que era la idea de una academia como esta. Y sobre todo teniendo en cuenta que una academia como esta y sus personajes es lo que hacen no solo descubrir las terapias o las técnicas del arte, sino lo que hacen es un viaje de descubrimiento de ellos mismos. Y es un poco lo que estamos haciendo todos en esta compañía. Sí, porque además vosotros estáis viviendo también en vuestras propias carnes lo que significa subirse a un escenario, la responsabilidad de ser artista, de sacar adelante una función, ¿no? Algo muy parecido a lo que hacen en el musical los chicos, ¿no?, que es intentar ser artistas, triunfar y gustar, ¿no? Sí, es muy bonito porque además yo recuerdo en aquella serie que lo de triunfar era que todos mirábamos a Bruno Martelli, el profesor Sorosky, o a Matulo, y yo quiero ser como él, ¿no? Y sin embargo en los tiempos que corren casi ocurre al revés, ¿no? Queremos ser vistos, ¿no? Queremos que nos vean a nosotros. Ahora la palabra fama ya no tiene el sentido que lo tenía en la serie de entonces, de quiero ser como mis ídolos, como Meryl Streep o algo así. No, ahora quiero que me aplaudan como si yo soy Meryl Streep. Entonces este twist que hemos hecho generacional los artistas se ve reflejado en este montaje de alguna manera, lo cual lo hace rabiosamente actual la cuestión. Bueno, tú eres el director musical, quiero que me hables de la partitura, un musical que triunfa, es un musical que tiene buenas canciones. Eso es así, ¿sí o no? Sí, sin duda, sin duda. La clave de este musical es que está construido en una época en la que la música despertaba una gran curiosidad en el público. Entonces hay grandes experimentos musicales, pero las composiciones son muy hermosas y muy asequibles para todos los públicos. Creo que está muy bien construido. Cuanto más he ido buceando en la partitura general, más he descubierto con qué cariño y con qué meticulosidad se han ido escribiendo todas y cada una de las obras de este musical. Hombre, son canciones que unas hablan de amor, amor entre compañeros de colegio, otras hablan de esos sueños que uno tiene y esas esperanzas en llegar a ser un artista destacado. Otros del fracaso, del dolor también, del no llegar a ser. Exacto. En este camino se pierde la inocencia, como en todas las guerras. Al final perdemos la inocencia y estas canciones recuperan la quinta esencia del porqué, como decía aquel escritor a los 18, todos quieren ser artistas. En realidad creo que todos queremos ser artistas precisamente para poder comunicar con ingenuidad, pero con verdad, las cosas que a todos nos ocurren a la vez. Y este musical está pensado un poco eso, desde la perspectiva de los adolescentes que descubren el mundo, pero con las mismas inquietudes que tenemos los que estamos debajo viéndolo. Me estoy descubriendo ya a mí mismo cada vez que veo la función. Bueno, estáis ensayando, dando los últimos retoques, ¿verdad? A la música, a la escenografía, al baile. Oímos desde aquí los chicos con esas voces maravillosas que tienen todos, que ellos ponen la piel de gallina realmente muchas veces escucharlos. Quería preguntarte también por todo eso que tiene que ver con el recuerdo que nosotros tenemos de la serie y lo que es el musical. ¿Qué diferencias hay y en qué se parecen? Bueno, las diferencias son sustanciales. De momento los personajes tienen otros nombres, aunque están de alguna manera, son holografías de lo que fue en su momento la serie. Tenemos el profesor de música, tenemos un Leroy, tenemos una Iris, tenemos los personajes aquellos. Pero lo que importa en la construcción del texto de este musical es que estamos acompañando toda la etapa en la que ellos estudian, desde que empiezan hasta que terminan. Y como no voy a arruinar nada, o spoiling, como se dice ahora, pues simplemente decir que efectivamente hay un viaje de descubrimiento en cada uno. Algunos descubren un tesoro y otros se descubren a sí mismos, para lo bueno y para lo malo. Es apasionante porque hay una colección muy nutrida de personajes y un calidoscopio de maneras de ser artista. Sí, no todos los artistas sois iguales, ¿no? No, no, no. De hecho, cada uno llegamos a esto por una cosa distinta. Yo llegué porque no quería que me pegaran en karate y me apunté a órgano litúrgico y acabé siendo organista a la de 12 años. Imagínate, ¿no? Y de ahí has desarrollado toda una carrera que te ha traído ahora a los teatros. Que me ha traído aquí un poco, soy un poco como el profesor Shemkov. Porque además, la música es en directo, ¿verdad? Sí, la música es en directo. Es un grupo de músicos que acompañáis a los actores, ¿no? La música es en directo. Eso sí, también hemos contado con la colaboración de algunos músicos que no pueden participar diariamente, pero nombrarlos sí será para mí un privilegio, porque tenemos a los catedráticos de la SMUC, Figueroa, Matthew Simon, el catedrático de trompeta, que son músicos que llevan muchísimos años trabajando y haciendo lo mejor de sí mismo. Ha colaborado Teddy Bautista, el ubérrimo productor de aquellos años, que conoce el lenguaje y me ayuda mucho a traducir esto a los nuevos arreglos. Y la verdad es que he contado con unas colaboraciones extraordinarias. Tengo como compañero y director de la banda a Alex Álvarez, un guitarrista al que todo el mundo está absolutamente enamorado en la compañía por todas sus virtudes y que además somos compañeros en el otro proyecto que tenemos, que es Sinfonity, una orquesta de guitarras eléctricas con la que hacemos música clásica y llevamos diez años trabajando por el mundo entero. Yo muero por venir a Barcelona. Imagínate, te morías por venir a Barcelona y estrenar aquí en el Apolo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí. Esto es un tesoro para la ciudad. Y el paralelo en realidad es un tesoro que Barcelona comprende el valor que tiene y por eso sigue abierto y, verdad, cuidadlo porque es un milagro. Y el público que asiste aquí es un público que sabe, que tiene buen criterio, que ama el teatro y también es un milagro, sí. Pues aquí, agarradas a la barra de ballet, estamos con Betty Agna, que es una de las actrices que forma parte de esa escuela, ¿no? La escuela es una función coral en la que todos, de una manera o de otra, tienen ese sueño de triunfar, ¿no? Exactamente. Yo interpreto el papel de Miss Sherman, que es la directora de la academia, una mujer estricta que no cree que solamente con el talento es suficiente para triunfar, sino que hay que tener una evolución, un esfuerzo, una dedicación. Y, bueno, aunque tiene esa personalidad fuerte, realmente cuando va avanzando la obra se ve que es una mujer con mucho corazón y mucho cariño para todos sus estudiantes. De hecho, es una función que nos muestra muy bien cómo se prepara un actor, un cantante, alguien que quiere triunfar en el mundo del arte y, sobre todo, en el mundo del teatro, ¿no? Exacto. La verdad es que, bueno, toca bastantes... Hay momentos muy especiales en los que se puede ver esto, ¿no? Que las ilusiones siempre están ahí, los grandes sueños, pero también nos hace pisar en el suelo, ¿no? Un poco darnos cuenta de que es eso, que no todos son los sueños, son muy importantes, pero hay que trabajar, hay que saber estar, hay que ser constante. Entonces, pienso que es muy bueno, ¿no? Es muy real todo. ¿Para todo el grupo de actores es un reto la función o no? Yo pienso que sí, porque, bueno, aunque muchos ya tienen una trayectoria muy buena y de muchos años, pues siempre el trabajar con nueva gente, nuevas propuestas, siempre hay el reto, ¿no? Siempre hay la responsabilidad como actor, como artista, como profesional, porque quieres hacerlo siempre lo mejor y llegar a transmitir, que es lo más importante, ¿no? No solamente es subirte ahí al escenario, sino que tienes que realmente hacer creíble y tocar la sensibilidad de la gente y eso siempre es un reto. Bueno, hay algunos que tenemos ya cierta edad y pudimos ver la serie Fama en su día cuando se emitió, aunque éramos muy jóvenes, pues yo soy muy jovencita, pero vi la serie. Pero hay muchos de los actores del elenco que son jóvenes, que realmente no vivieron el furor que significó en España aquella serie Fama que nos abrió las puertas a otra manera de entender la educación, ¿no? Y sobre todo la educación artística, ¿verdad? Sí, pues yo pienso que creo que ese ha sido uno de los grandes triunfos de esta propuesta, de esta nueva propuesta o edición de Fama. Pienso que la gente joven ha llegado a entender, ha llegado a entender realmente lo que significó en ese momento y ha sido muy sabio y ha sido muy bueno el poder transportar todo ese mensaje, la filosofía, toda la vitalidad y lo que supuso en aquel tiempo. Ha sido trasladado a los días de hoy, por eso digo que aunque haya muchos que seguían la serie y eran muy fans, tienen que venir a ver esta nueva propuesta porque se mantiene mucho la esencia de lo que fue, pero claro, es que nada que ver, nada que ver. Bueno, la función ya se ha estrenado, el musical se está haciendo y veo que igualmente seguís ensayando, perfeccionando, acabamos de venir al teatro antes de que empiece la función y he visto también a Coco Comín por ahí, acabando de pulir, siempre hay cosas que pulir en este mundo del teatro y del musical, ¿no? Es que es algo vivo, es algo vivo, entonces algo que está vivo no puedes dejarlo inerte, no puedes decir ya está todo hecho, respira, ¿sabes? Y siempre hay cosas que dices, bueno, y esto, y si lo probamos un poquito así, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, es un equipo muy grande, un equipo muy completo, entonces lo bueno es que todo se nos da mucha libertad para poder opinar para que siempre sea a más, a mejor. Evidentemente estamos bajo la dirección de grandes profesionales, productores que ya tienen una experiencia demostrada, pero qué bueno el poder cada uno aportar todo el bagaje que traemos y la experiencia para que sume siempre. Oye, ¿y qué vida lleváis los actores de musical? Porque esto es como estar cada día haciendo las Olimpiadas, ¿no? El que va a las Olimpiadas se prepara una vez cada cinco años para darlo todo en un día, pero es que vosotros lo tenéis que repetir cada noche, toda esa energía ha de proyectarse hacia el público y ha de salir bien cada noche, ¿no? Eso es un reto y es agotador además, ¿no? Bueno, pero yo pienso que ojalá todas las formas de cansarse fuesen así, ¿no? Me gusta este cansancio. Yo os lo prometo, cada vez que me subo al escenario es como empezar de nuevo. Lo bueno es que cuando ya lo has hecho muchas veces vas más seguro, pero no piensas, bueno, esta vez me voy a relajar, porque cada público que viene se merece recibir lo mejor de nosotros, se merece que presentemos la obra tal y como estaba pensada, con vitalidad, con energía, entonces no puedes relajarte en ese sentido y el actor en eso es una responsabilidad, es como si fuese un médico, un doctor, no puedes decir porque has hecho muchas operaciones, ahora me voy a relajar. Evidentemente tienes que hacerlo bien y con todo el respeto a tu profesión. Bueno, y para acabar quiero que me cuentes tu papel, que es el de esa profesora dura, estricta, ¿no? Que suelta esos sermones a los alumnos, ¿no? Y además me imagino que más de uno cuando estudió canto, baile, tuvo profesores así, ¿no? Es necesario esa disciplina y ese rigor, ¿verdad?, del maestro para poder conseguir que gente sobre el escenario haga cosas maravillosas. Es que de hecho es en ese rigor que puedes sacar realmente lo que tú vales, porque hay gente con mucho talento, lo repito, hay gente con mucho talento, pero si no hay una disciplina, un mínimo orden y sobre todo la constancia, el decir, bueno, no pienses que lo has dado todo, porque si no sería muy triste, siempre podemos dar más. Y si no hay una persona que está constante y mantiene el orden, es muy complicado, porque además en el arte todo es como muy, bueno, todo es muy visceral, todo es muy, bueno, todo de sentimientos, y los sentimientos son buenos, pero dentro de un orden, y sobre todo cuando quieres presentar un espectáculo profesional, con rigor, tiene que haber una mínima disciplina. Entonces este papel a mí realmente me ha encantado, porque, bueno, es eso, es la dualidad, no de una persona que es estricta, pero que tiene mucho amor por lo que hace, y eso se demuestra. Bueno, amor por lo que hace tiene ella y todo el elenco de la función, que disfrutan cada noche en el escenario del Apolo, con esta súper musical que es Fama. ¡Gracias! ¡Gracias!